Este 2024 Radio Faro cumple años y traen un proyecto entre manos y confiaron en nosotros para llevarle serenata. Había un gran equipo que se unió para poder hacer esto realidad, algo así como los Avengers de Radio Faro. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado y para estos apuestos muchachos por el gran trabajo y dedicación. Este viernes 5 de abril se estrenan las sesiones a color, una producción de Radio Faro, Clubhouse y Faro de Oriente. En el canal de YouTube de Radio Faro